Muchísimas, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de Mundo 40 y por supuesto a esta hora en Proyecto Brújula. Ya tenemos aquí con nosotros al maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón con el conversatorio de Mundo 40. ¿Cómo estás? Doctor, bienvenido a su casa. Los manteles, esta casa de vista de la pintura del agro por su presencia. Jorge. ¿Cómo estás? Doctor, pues esta mañana vamos a estar en sintonía en la primera plana de Mundo de Jalapa y en su última plana en este acontecimiento del pasado sábado 15 de febrero, el lamentable fallecimiento de la señora Alicia Antonieta Ávila Camacho Arichardi de Fernández. Fíjate que hoy, 17 de febrero, se cumplen 69 años del fallecimiento del general Massimino Ávila Camacho, papá de doña Alicia. Doña Alicia siempre amó a su padre, que desea ayer un justo hijo, que seguramente ella estaba esperando esta fecha para reunirse con su padre, ¿no? Hay muchísimas cosas que hablar de doña Alicia, ¿no? Doña Alicia es una mujer extraordinaria, una mujer que le tocó nacer en un ambiente peculiar, en un ambiente allá en Coyoacán, y que en 1940 se casa con Justo Fernández López, se casan en la ciudad de Puebla, son, tienen, de testigos tienen a dos expresidentes y al presidente Manuel Ávila Camacho. Doña Alicia, es que yo no sé por dónde iniciar con, es tanta la obra que hizo, ¿no? En la parte cultural, en la parte de la casa hogar. La beneficencia. La beneficencia, más de 500 personas, niños, fueron, tuvieron el beneficio de esta ayuda, que muchos de esos niños no tenían padre, no tenían hogar, y en el don calitativo de doña Alicia lograron sobrevivir, y sobre todo, que muchos de ellos se hicieron profesionistas, ¿no? Gracias al apoyo de la Casa del Niño Sol. Y bueno, adopten una obra de arte, la reconstrucción de iglesias. Y era una mujer que, en los últimos 70 años de su vida, vivió en Jalapa, se preocupó por Jalapa, y siempre tuvo muchas, muchas palabras de aliento, y no solamente palabras, sino muchas acciones, ¿no? Decíamos ayer en el velorio, que no sabemos en 60, cuál grande fue su aporte, su donación, porque además, en la sencillez que le caracterizaba, no nos le gustaba mucho que se supieran las obras que ella hacía. Entonces, ayer se le dio cristiana sepultura ahí en su hacienda, en la capilla del Carmen. Fue una, una, tuvo muy llena, tuvo muy concurrido su funeral, a pesar que era domingo al mediodía, a pesar que hubo un sol fuerte, en el velorio también hubo muchísima gente. La clase política veracruzana y nacional pasó por ahí a rendirle un tributo. Yo tuve la primera a saludar a Jorge de la Vega Domínguez, a Raúl Salinas de Gortari. Don Justo y Doña Alicia eran padrinos de bautizos de Carlos Salinas de Gortari. En algún momento la familia Salinas de Gortari vivió en Jalapa, y bueno, la amistad que tuvieron con los Fernández de Ávila. Y bueno, yo creo que es nuestro sentido, pésame a sus hijos, a sus nietos, y es una familia de tradición, una familia que ha estado al servicio de Jalapa y del Estado de Veracruz, y también al servicio de la República. Y la verdad es que hay conservación en distintos sectores de la población, no nada más en la cuestión política o en los altos círculos económicos, sino que también en diferentes colonias, en diferentes iglesias, en diferentes partes de la ciudad. Porque, como bien lo dice el maestro Rafael, ella se distinguió precisamente por hacer el bien a la comunidad. Además, cuando Don Justo Fernández vivía, Justo Fernández López, bueno, pues en la Junta Local de Mejoras, trabajaron arduamente. Transformaron Jalapa. Vaya, el inicio de Jalapa prácticamente lo hace esta familia, que era encabezada por Don Justo y por Doña Alicia. La avenida Orizaba, casi todas las calles del centro de la ciudad. 20 de noviembre. 20 de noviembre, Guerrero, Betancur. Son obras que, de aquella época en que él presidía la Junta de Mejoras, en esta ciudad, pues se fueron formando. Pero, además, siempre estuvo apoyado por su esposa. Sí. Que le daba ese sentido social a las obras que se realizaban. Y, además, bien lo dices, hicieron una bonita familia con hombres que han destacado en la cuestión empresarial, comercial, política, y que han abierto la posibilidad de crear empleos en Jalapa y que han dado mucho trabajo a centenares de gente. Fíjate que cuentan que en una visita que viene Eva Sabano de López Mateo a visitar a la familia Fernández Ávila, en una mañana se para la Doña Eva y ya Doña Alicia ya estaba coordinando los trabajos para darles el lunch a los niños de los hijos de los campesinos que venían a cortar el café. Y de ahí Doña Eva Sabano traslada esta actividad de Doña Alicia y lo convierte en desayunos infantiles que el gobierno de la República, a partir de los años 60, daba a los niños de todo el país. Muchos niños se les daba un pequeño refrigerio, pero el modelo surgió de las ánimas, ¿no? Hoy se llama desayunos escolares. Sí, sí. Pero vean, y ayer también, no solamente la clase política, sino muchos de sus empleados, muchos campesinos, mucha gente que trabajaba con ellos y ayer era muy interesante ver a nosotros reunidos ahí para darle un último adiós a Doña Alicia y demostrarle nuestro agradecimiento por todo lo bueno que hizo en esa tierra. Bueno, pues fue el adiós a una gran mujer. Sí, y muy bonita su primera plana del mundo de Jalapa, ¿no? Bueno, este... Habla mucho, habla del agradecimiento... Fíjate que es necesario dar reconocimiento. Por desgracia, este... Bueno, la señora fallece, pero en vida ella fue digna de muchos reconocimientos por esa labor que realizaba y históricamente tiene que quedar en las páginas del periódico.